Hay una fuente de amor Sacar una ilusión con los ojos cerrados Es así, toca, toca la suerte loca Yo sabía que al fin esa chica de negro Iba a querer convertir sus pesadillas en sueños No se puede compartir a quien se cree sin dueño Y no supe partir Me cambiaste por una figurita Me dijiste te tengo repetida Me cambiaste por una chiquilina Que en pocos días crecerá Y volví a la estación Solita por la vía Le pedí al señor Deme otro boleto de ida Total, ya sé perder Ya creen lo que sea Que empuje la rueda Que mueva la pena Que llevo en mis venas Me cambiaste por una figurita Me cambiaste por una figurita Me dijiste te tengo repetida Me cambiaste por una chiquilina Que en pocos días crecerá Que en pocos días crecerá Me cambiaste por una chiquilina 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 Tendrá salida Tendrá salida Tendrá salida Tendrá salida de emergencia Con indicaciones en la puerta Para vos Yo le pediría fuego a tu corazón Pa' que prenda y aprenda Y siempre sentí que éramos dos Mi corazón, mi corazón y yo Mientras yo espero tu beso veneno Mientras yo espero tu beso de fuego Lo que no llego a entender es si se presta o regala Porque si se presta lo podes devolver Si se regala podrías cambiarlo también Mientras yo espero tu beso veneno Mientras yo espero tu beso de fuego Mientras yo espero tu beso veneno De enero me muero de miedo Y si negocio me saco el sombrero Te veo sincero, igual me condeno Y si de acá para allá yo me muevo Te llevo de suero y si no Te voy a buscar a tu casa Te llamo a la prensa y a los periodistas Y te cracho en todas las revistas Mientras yo espero tu beso veneno Mientras yo espero tu beso de fuego 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 Deja de escapar Ya no quiero entrar sin detenerme Qué mala suerte Tener que olvidar Esos ojos verdes que no mienten Quédeme por todos lados Quédeme sin tus soldados Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Corazón verde Cuánta frialdad Cómo sepa ser tan indiferente ¿Por qué no me pasas a buscar, a bailar? ¿Por qué no simplemente vamos a caminar? Y si decides dar un paso más no voy a detener Quédeme por todos lados Quédeme sin tus soldados Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Te lo digo de frente y no de costado Por la duda te lo digo de frente y no de costado Por la duda te lo dejo claro Si te da miedo tómate un trago Déjate de frente y no de costado Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Corazón verde Corazón verde Deja de escapar Ya no quiero entrar sin detenerme Qué mala suerte Tener que olvidar Esos ojos verdes que no mienten Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Quererte por todos lados Quererte sin mis soldados Quererte que vos sabés que a mí la vida me ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigues a mi lado Bueno chicos Prepárense para hacer este bolero Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado La vida te ha engañado Gracias por ver el video Strawberry fields, nothing's real You're nothing to get hung about Strawberry fields, forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low Daddy's you can't you know, tennis but it's alright Daddy's I think it's not too bad I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields, strawberry fields Nothing is real, nothing to get hung about Strawberry fields, forever Strawberry fields, forever Strawberry fields, forever Forever Ooh 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 Mm Ooh 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 Those Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegios que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Privilegios que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados. En el fondo del mar, los tengo guardados. Para hacerte un collar, los tengo guardados. En el fondo del mar, los tengo guardados. En el fondo del mar. 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 Sigo leyes desde adentro que me marcan el momento Y si hay algo a mi lado que a mi me da la mano Y no sea un extraño engaño, canto en mi lugar Todo lo que muevo no es todo lo que puedo Pero cuando camino yo camino con deseo Cuidado que la vida es solo una caricia Es solo un momento, por eso te diría Que nada te detenga y no ser como el viento Que no tiene donde parar a dormir Parar a dormir Volvería donde estás sin dudar Volvería a empezar más allá Lejos, cerca, donde estés Un lugar Todo lo que muevo no es todo lo que puedo Pero cuando camino yo camino con deseo Cuidado que la vida es solo una caricia Es solo un momento, por eso te diría Que nada te detenga Que nada te detenga Y no ser como el viento Lo que no tiene donde parar a dormir Parar a dormir Parar a dormir Volvería donde estás Parar a dormir Dejos, cerca, donde estás Dejos, cerca, donde estás ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer Y a veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Más triste de mi Tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener Al final me daba desde un principio y detrás parado entre la gente Yo te vi, te vi pero bebi y así me fui de mí como lo hago a veces Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes serme infiel si no lo contás Prometí no hacerte canción pero igual Te escribí por una de esas redes Para atrapar tu atención como un pescado en el mar Lejos de mi costal Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes serme infiel si no lo contás Al final me daba desde un principio y detrás parado entre la gente Yo te vi, te vi pero bebi y así me fui de mí Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes serme infiel si no lo contás Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes serme infiel si no lo contás Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes serme infiel si no lo contás Esto en mi corazón Quiero que tu encanto me guste, me encanta y me invita a cruzar Y que me suba todo, baby, a quemar puntito a sienta Quiero que tu encanto me guste, me encanta y me invita a cruzar Y que me suba todo, baby, a quemar puntito a sienta En tu plato yo canto, y tú suben más baja y así voy entrando En tu plato yo canto, y tú suben más baja y así voy entrando Quiero que tu encanto me guste, me encanta y me invita a cruzar Y que me suba todo, baby, a quemar puntito a sienta Quiero que tu encanto me guste, me encanta y me invita a cruzar Y que me suba todo, baby, a quemar puntito a sienta En tu plato yo canto, y tú suben más baja y así voy entrando Ah, y así voy entrando En tu plato yo canto, y tú suben más baja y así voy entrando Ah, y así voy entrando Ah, come fly with me Come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on Come fly with me You're running high I'm going down You're running high I'm going down 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 Dicen que estoy regalado Regalala Dicen que estoy regalado Regalala Hasta mi hermana dice que estoy regalado Regalala Me regalaba Me regalaba Y yo que andaba peorla porque él era un artista Cara de angelito cargado con dinamita Piqué, miré y me di que no tenía minita Subí a la calecita y dije yo soy la mamita Por eso andaba suelta como reina de la pista No me daba cuenta Y a mi vaso lleno, alguien lo ha tomado Si duerme con pendejo amanecerá mojado A caballo regalado No le miro los dientes Caballo regalado Acábala que miente Caballo regalado Mírame a mí Que lo tengo afilado como espadas de Kilvín Ya me di cuenta Estaba regalado Dicen que estoy regalado Regalala Hasta mi hermana dice que estoy regalado Regalala Me regalado Me regalado ¿Qué te ha pensado? ¿Qué te ha pensado, bebé? Yendo y viniendo Y ahora presumiendo con mi Chanel Mi hermana me dijo que con ese tipo yo me regalé Mejor regalarse que ponerle precio a tu forma de ser Todo regalado Todo jugado No soy solo yo Si no estás jugado entonces el destino te prostituyo Yo tenía un orgullo Yo tenía un orgullo muy bien guardado Como lo dejé Si lo tenés guardado Con ladrón callado Le volví Dicen que estoy regalado Regalala Dicen que estoy regalado Regalala Hasta mi hermana sabe que estoy regalada Regalalala La regalada 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 Eres para mí De la dicha el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo que está tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé Si tienes miedo Es un buen momento Perdón Perdón Para esto ¿Qué nos viene sucediendo? ¿Qué nos viene sucediendo? Dígame ese día Más te la cuenta El corazón es un músculo Si no la te revienta Extraño Mirarte de lejos Decir unos tonos Parecemos tan viejos Tiempo 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 Quieres más tiempo Mírame la piel No ves Acaso lo que siento Pero tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un aplauso Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Tú eres para mí Yo soy De tu pedido Con un sol Pero eres para mí Te lo ha dicho El viento Y eres para mí O no Eres para mí Te lo ha dicho ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo de corazón, no me puedo conformar Es un pedazo de corazón, no me puedo conformar Es una pedazo de corazón, no me puedo conformar Son las cinco en la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque no da la talla Tú sabes complacerte como lo haría yo Pero tenle paciencia, porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Conmigo ella me lo negó Si bonito mucho me ayudó Eso me trajo a la solución Yo sé que le gustaba Y le doy una mirada Con tal de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un vital No había conexión Mi única esperanza Es que oigas mi palabra No me engaños por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón El corazón Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujos de detalles Escucha mi versión Una crema de chocolate Contarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente Corazón Pedir una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Esa obsesión Se me está cayendo el corazón El piso se está anotando en mi mirada Se está escapando sin aviso Sabiendo que mis besos no bastan Para querer Para quererme Para querer, para querer Estás mirándola a ella La seguís por la escalera Y voy quemando el cigarrillo Y tu memoria de mis venas Para querer Pensé que era suficiente Para querer Pensé que eras buena gente Para querer Te sigo teniendo en mente Para querer Para quererme Y se hizo tarde y sigo sola Con la guitarra y una vela No quiero ser como esas otras Que pierden onda y se envenena Para querer Pensé que eras suficiente Para querer Pensé que eras buena gente Para quererme Para querer Se me está cayendo el corazón al piso Se está anotando en mi mirada Se está escapando sin aviso Sabiendo que mis besos no bastan Para querer Pensé que eras suficiente Pensé que eras suficiente Para querer Para querer Pensé que eras buena gente Para querer Para querer Te sigo teniendo en mente Para querer Para querer Para querer Para querer Pensé que eras suficiente Para querer Pensé que eras buena gente Para qué te sigo teniendo en mente Para quererme ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Andale ahí, ahí Moviendo todo eso pa' mí Y por ti Dios, man, y el país Ya vámonos de aquí Ya tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Víjame ahí, ahí, vamos y vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Y cómo tú te llamas? Yo no sé Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yeah, no, 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 oh, 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 oh No soy puta, no soy princesa Y aunque me juzguen yo sé bien quién me besa No soy bruja, soy hechicera No te me asustes porque seas sincera No soy tan libre pero soy guerrera Ni soy tan rica si me vieras de cerca No crío a mi hija pa' que rija y reine Sino pa' que este mundo la despeine Soy pena, soy abandono Aunque me digan que sí o que no No voy a la queja, parece que estoy vieja No me mires levantando una ceja Y si vienen de frente no muestro los dientes Cántame en vida, vamos a ver quién te miente No mido la viva en el ojo ajeno Y me canse de tu charlita, veneno No más veneno No más charlita, veneno No más veneno en el corazón No más veneno No más charlita, veneno No más veneno Me dijeron que tenía el corazón chiquito Me lo dijo un petizo, no pise el palito Está toda tatuada, cual chica mundana No vio que eran dibujitos los que tengo en la espalda La pinta no marca y sin marca no tapa El nombre del hombre que vive en mi alma No gané nada, solo mala fama Con gente casada y cansada La ilusión me dura lo que le dura a Sabina Un wiki en el bar de la esquina Dicen que el amor es para toda la vida Y yo me digo, esta es la mía Después de todo, yo soy María Poco que ver tengo yo con tu vida No busques razones ni traves la reja Si esta canción no tiene moraleja No más veneno No más charlita, veneno No más veneno en el corazón No más veneno No más charlita, veneno No más veneno, no No más veneno, no más charlita veneno No más veneno, no más charlita veneno No más veneno, no más charlita veneno No más veneno, no, no más veneno Veneno, no marcha en lita, veneno Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas, que te quiero Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada, tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Escucho tus bofadas, acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me peñe, estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas, que me tienes Serena y confiada, invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas, que me importa Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Que digas o que hagas Y no me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada Y no me importa nada Que su vaso te baje Mi amor me da besos de telenovela Mi amor no deja que mire la cuenta Su dolor vive en mí como el frío en la piedra Su ilusión vuelve a mí como la primavera Si es amor, si al mirarte estoy convencida Si quiero todo con vos, todo hasta el dolor de perderte Mi amor, tiene mis cartas sobre la mesa Ay, dicen que vos no estás sola pero andas de fiesta Yo no sé bien qué hacer Con él tengo dislexia Si su voz es azul, yo ya me di vuelta Si es amor, si al mirarte estoy convencida Si quiero todo con vos, todo hasta el dolor de perderte Si es amor, si al mirarte estoy convencida Si es amor, si al mirarte estoy convencida Si quiero todo con vos, todo hasta el dolor de perderte Mi amor me da besos de telenovela Mi amor me deja que mire la cuenta Su dolor vive en mí como el frío en la piedra Su ilusión vuelve a mí como la primavera Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Espérame que pronto yo me iré Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Me esperes en el cielo Y ahí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Y ahí, entre nubes de algodón Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro amor es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí, entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Haremos nuestro nido Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Música No te enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda No te enviaré 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 Más que antes La única forma que yo sea feliz Sería atrozarte y destrozarte Con mi moto sierra Con mi moto sierra Con mi moto sierra Con mi moto sierra Es un hueso duro de arruar Voy a cortarte en varias partes Para que todos podamos comer Mis familiares y amistades Con mi moto sierra Con mi moto sierra Con mi moto sierra Con mi moto sierra Sube, sube, sube a mi moto sierra Sierra, sierra Con mi moto sierra No entiendo Nada hoy Dentro mío No hay control Si fuimos uno Soñaba yo Algo tuvimos ¿Dónde quedó? Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Y Ojalá A que yo pueda volver Tu signo en mi cuerpo Siga como ayer Aparece otra vez Aquel oscuro amor Te acerco a una muerte Y nada puedo Y ya no sé quién sos Todo se derramó Me pierdo en el recuerdo Ya de lejos Salvador Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Salvador Todo comenzó Todo comenzó Allá en Salvador Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Amor Yo sé lo que fue Lo que te hizo buscarme otra vez No fue el fernet Ni la marihuana Te quedaban también Y enseguida Yo estaba a tus pies Soñando Soñando Despierta Nunca viniste Siempre te fuiste Te fuiste Viniste Te fuiste Con ella Después de criticar Toda mi vida Te creíste Una estrella Escucha Yo no soy tonta Me tenés miedo Yo vi Cómo te fuiste Enamorando De mí Y no fue un sueño Así Así Tu cuerpo ya estaba muy solo Cuando llegué Cuando llegué Tus ojos habían llorado Mucho antes y mucho después Tu boca era mía La mía era mía Y nunca volví a ser la misma Yo no soy tonta Me tenés miedo Yo vi Cómo te fuiste Enamorando De mí Y no fue un sueño No, 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 no Me tenés miedo Yo vi Cómo te fuiste Enamorando De mí Y no fue un sueño No, no, no Fue un sueño No, no, no No, no, no Fue un sueño No, no No, no, no No, no No Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada. Ya me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando veces, cuando llores, también piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. No la quiero para nada, para nada. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Piensa en mí. Me desperté esa mañana y ya no tenía la vaca atada. Fue la luz plateada de aquella madrugada que me hizo añorar. Me acerqué pa' susurrarte al oído. Aquel canto de gorrión afligido. Con esperanza desvergonzada, se ve que te copé la parada. Tuve suerte de haber compartido de mis carnosas expresiones. Solo las más crudas intenciones, no existen falsas imitaciones. Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo. Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido. Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente. Besos que van por el mundo, besos que van por el mundo. Así que se te ocurrió darte a la fuga, se te llenaron las cartas de dudas. Hay que saber parar de vez en cuando, de tantos besos que me fuiste robando. Yo me había perfumado, con todo lo aprendido. Para que no me hagas la boca a un lado. Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo. Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido. Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente. Hay esos besos. Besos que van por el mundo, besos que bajan profundo. Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido. Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente. Besos que atacan de frente. Besos que atacan de frente. Besos que atacan de frente, esos besos que van por el mundo. Besos que son esos besos. Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos llenos de la gente Ay, esos besos Ay, esos besos Ay, esos besos Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Fingiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Sé que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Y hoy que me lloras de veras Teatro Teatro Lo tuyo es puro Teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu amor Me lloras de veras Falsedad bien ensayada Falsedad bien ensayada Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Teatro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Dejando atrás lo que siento, dejando atrás lo que miento, a veces pienso violento, a veces pierdo el momento. Tengo una mueca en la cara, podría no decir nada, y aunque me escape de noche, me atrapa sueño no engaña. Dejando atrás lo que siento, respiro y sigo corriendo, dejando atrás, dejando entrar, lo miro atrás y que me lleve el viento. Quiero estar sobria para poder emborracharme, quiero estar cuerda para volverme loca de amor. Quiero andar solo para poder acompañarte y desafiar el corazón. La campana no suena tan fuerte como quisiera, no es que exista un atajo, tampoco suena tan bajo. Sigo cantando, sigo cantando, sigo soñando, no despierto nunca. La torta ya no importa, voy a tenerla a un costado, dejando atrás, dejando entrar, lo miro atrás y que me lleve el viento. Quiero estar sobria para poder emborracharme, quiero estar cuerda para volverme loca de amor. Quiero andar sola para poder acompañarte y desafiar el corazón. Quiero estar sobria para poder acompañarte y desafiar el corazón. Quiero estar sobria para poder acompañarte y desafiar el corazón. Quiero estar sin duda alguna sin pensar. Quiero estar sin duda alguna sin pensar. Quiero estar, quiero estar sin duda Quiero estar sin duda alguna sin pensar Si necesitaré que te mongale Acércate a mi pantalón, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Me mueve hasta mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera en la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo Diciéndole que no es el que viene por romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué paso te traje? Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Sexy baila y me deja con las ganas ¿Qué bien te queda a ti esa faldita? Ni es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas ¿Y cómo te luces cuando lo meleas? Cuando quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Acércate a mi pantalón, dale No, 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 no Voy a tomarme una copa de alcohol Esta vez será por diversión Tengo el circo armado, el caballo cansado Y un amigo en cada sillón Voy a mostrar que aún tengo la razón Y haré sonar mi canción Él me mandará un mensaje, aunque sea un montaje Apostando a mi tropezón Me quiere solo de noche Medio no sabe quién soy Me llama solo a las doce Y después se pierde amor Voy a tomarme otra copa Y así esperar la ocasión Con el pecho apretado Un cigarro en la mano Y la vida diciéndome no Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me llama solo a las doce Y después se pierde Se pierde el amor Me quiere solo de noche Me quiere solo de noche Me llaman y me llaman En la noche Y después se pierde el amor Y después se pierde el amor En la noche Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello Si el color del cielo o el de tu cabello No sé de tristezas, todo es alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa Hay mejor sonido o en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo, no existen fragazos Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna Tu figura frágil o un ave que inferna Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Por la dicha enorme de estar en tu historia Cuando estoy contigo, no existen fragazos Todo cuanto quiero, lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo, no existen fragazos Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo Estar en tu historia En tu historia Estar en tu historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te traje a hacer recuerdos míos. La culpa es tuya. El ruido enloquecedor de tu auto será la causa olvidada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé. Más yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor. Ya está la forma de mi decir y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír. Tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocas en tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Desesperada intentando llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí. No acabes al intentar el olvidarte. Durante mucho tiempo en tu vida. Durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. No ganas al intentar. El olvidarte. Durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a mí Yo voy a mí Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes claros serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré No saben las tristezas que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Aquellos ojos verdes que ya nunca besaré Música Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros momentos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Es mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Música Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia Eres mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Es mi noche de amor Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque la veo pasar Cuando se besan lo va a ser fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvo de polvos, pica, pica, pica Sufre, mamón Devuélveme, nove mía Devuélveme a mexica Te retorcerás Entré polvos, pica, pica He quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy a esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Y volverá algún día Sufre, mamón Vuelveme a mi chica O te retorcerá Entre polvos pica, pica Oye, mamón Vuelveme a mi chica O te retorcerá Entre polvos pica, pica Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando, pensando Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Música Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Con un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa hoyando y es mordido Por el malo desear La luna llena sobre París Ha transformado en un bradeniz Rueda por los pares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con lo que ir a contemplar Con lo que ir a contemplar Con lo que ir a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra Denis Lobo hombre en París Su nombre es Denis El hombre lobo está en París Su nombre es Denis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con lo que ir a contemplar Con lo que ir a contemplar Con lo que ir a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en un bradeniz Lobo hombre en París Su nombre es Denis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con lo que ir a contemplar Con lo que ir a contemplar Lobo hombre en París Lobo hombre en París Lobo hombre en París Lobo hombre Le digo Le digo Le digo Nena como tú Ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Es que se complica Cada vez que la veo Eo Suena la música Ay lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice que no quiero Pero se complica Yo no entiendo Por qué es pequi pequi pequi, pequi pequi Demasiado pequi 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 Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Demasiado Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la espalda sin siquiera hablarme Tell me why, pero dime qué hacer para convencérle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 demasiado piki, piki, piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de ti Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Si tú me ves, te das la vuelta y te vas Le digo, ole, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dicen que tiene novio, pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo, veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice que no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Con, conmigo Conmigo ella no quiere bailar Está un piqui, 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 piqui Eres tan piqui, 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 piqui Un milagrito, un milagrito Aunque tenga el vestido manchado Nunca dejé la fedela Un milagrito aunque tenga el vestido manchado La fe no abandona mi lado Traigo el pecado, la ilusión en mi mano Que su espina solo corre por mi boca Rompe todo de los cristales y me toca Quisiera de esta nueva era Cada mañana usar mi cuerpo con bandera Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui salita hasta la misa y busqué el agua bendita Yo le pedí solo un milagrito Y lo quiero yo, lo quiero todo acá Yo le pedí solo un milagrito Y lo quiero yo, lo quiero todo acá I want it all, I want it all, I want it all now I want it all, I want it all, I want it so bad I want it all, I want it all, I want it right now Que su espina solo corre por mi boca Rompando de los cristales y me toca ¿Qué más quisiera de esta nevajera? Cada mañana y ser mi cuerpo que es bandera Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui salita hasta la misa y busqué el agua bendita en su sudor Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui salita hasta la misa y busqué el agua bendita en su sudor Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Un milagrito aunque tenga el vestido manchado La fe no abandona mi lado Traigo el pecado, la ilusión en mi mano Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui salita hasta la misa y busqué el agua bendita en su sudor Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui salita hasta la misa y busqué el agua bendita en su sudor Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Todo acá Toda la noche para que goce El momento ya llegó Por el tejado vámonos Deja el trabajo sin más Y la música toca Todos a cantar, vengan a bailar Y olvidan decir adiós en la reunión Juntos, caramos, fiesta por siempre Vengan y cantemos en la reunión Juntos, caramos, fiesta por siempre Vengan y cantemos All night love All night All night All night All night La gente no parará, bailando van sin descansar La vida es felicidad, vámonos todos pa' allá En el corazón amor sentirán Y el alma será canción en la reunión Juntos, carabón, fiesta por siempre Vengan y cantemos en la reunión Juntos, carabón, fiesta por siempre Vengan y cantemos All night love, all night All night love, all night All night love All night, all night love All night, all night Cuando empecemos la diversión Juntos, carabón, fiesta por siempre Bueno mi gente, esto se puso caliente Juntos, carabón, fiesta por siempre Andá, me voy Toda la noche, para que no se Se me acabó caballero Mi ex, me dice Nunca vas a ser popular Mientras trabaja, mientras trabaja Mientras trabaja en Playboy Internacional Mi ex, mi ex, mi ex, repite Y ya no se, mi ex, mi ex, mi ex, mi ex, mi ex, mi ex Si no vuelven más Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Yo quiero ser popular Popular, popular, popular En mi fiesta de quince Yo solo quería brillar Pero esa noche de estrellas La luna me enseñó a llorar Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Yo quiero ser popular Popular, popular Yo quiero ser popular Popular, popular, popular Yo quiero ser popular Tan popular Yo soy la hija de... Soy una nación Y soy la que odia cualquier tradición Soy el grito del lugar en que nací Nadie pudo imaginar jamás Soy de este lugar Nací en este lugar Soy de este lugar Yo soy la que ama cualquier relación Y soy la que odia cualquier frustración Conozco más allá del lado azul Nadie pudo imaginar jamás Soy de este lugar Nací en este lugar Soy de este lugar Conozco más allá del lado azul Nadie pudo imaginar jamás Soy de este lugar Nací en este lugar Soy de este lugar Yo soy la hija de una nación Y soy la que odia cualquier frustración Soy de este lugar Soy de este lugar Nací en este lugar Soy de 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 este lugar Gracias por ver el video